La confianza va mucho más allá de la persona que percibes como un ser querido, la confianza comienza con siempre tú mismo. En confianza lo que encontramos es paz para la confianza en las brújulas amor, y el amor es la mayor brújula de todos, porque la mayor fortaleza de todo es el amor. Tu reino ven en la tierra la oración del Padre, la que se ha pensado de generación en generación, aunque no sepas los nombres de tu bisabuelo de nuestra madre, nuestro legado ha sobrevivido con tal oración. Nuestra verdadera identidad sobrevivió a través de los cambios de tiempo porque somos seres eternos que existen eternamente en armonía con la vida usando la forma humana. La fe está en la confianza, porque saber dentro de la mente y confiar en que se haga tu voluntad es como una brújula que guía el camino. Somos la encarnación del amor encarnado en carne para que tu reino venga sobre la tierra como está en el cielo. El amor se funda así en la tierra. Nuestros padres y madres mataron pero nunca pueden morir porque sólo podemos transformar, sólo subir, porque el amor es la DNA que corre a través de nuestras venas. Cuando muevo el amor se mueve y cuando el amor se mueve lo llaman Espíritu Santo, este espíritu no puede ser contenido ni restringido, debe ser soltado para expresar y no reprimido porque es la fuerza creadora de la vida, de la materia, de los espacios entre espacios y más allá, por amor en brújula armonía, y en armonía hay procreación, hay paz hay dirección hay esperanza y por fe la esperanza llega a pasar y se crea el destino, que es lo mismo que decir nacido. Porque cuando un niño nace en este mundo es amor haciendo lo que hace. El cuerpo humano se alimenta no sólo de alimentos y agua, pero su comida más importante es el amor. El cuerpo es más vibrante y listo para la vida cuando el amor es el orden del día. Todos los maestros de la verdad enseñan el amor, sin embargo el malentendido de buscar el amor de las experiencias externas han llevado a muchos extraviados. Es sentir amor por la vida interior, al mirar al mundo exterior. El mundo exterior refleja lo que somos conscientes en el mundo exterior, es saber lo que es de valor en la vida que es la vida misma y viviendo sosteniendo la vida preciosa tiene la más alta consideración, armonizarse con la naturaleza en todas las dimensiones de sí mismo. Cuando esto se logra, el mundo que te rodea se vuelve mucho más sencillo de vivir, porque donde tú eliges ser, será así tu voluntad, que es la voluntad de la vida, que es la voluntad del amor, que es la voluntad de Dios no dejar que las palabras sean una barrera hecho en armonía con su entorno. Incluso si su entorno es molesto, usted es el portador de bienestar para todo lo que tienes que dar es lo que tienes en el interior y que es el amor. Cuando se asocia con sólo el aspecto de la carne de su ser la totalidad de su dominio sigue siendo difícil de alcanzar su conciencia. Sólo cuando uno comienza a mirar dentro y escuchar sus pensamientos con una oreja de discernimiento hacia el amor, pueden ver que pensamientos son impuros y necesita ser alterado o incluso olvidarse por completo. Cada pensamiento viene con un sentimiento para estar todavía todo el tiempo cuando emociones incómodas subir uno puede cambiar su patrón de pensamiento hacia cualquier tema hasta que el sentimiento de paz interior se convierte en usted. Ángeles, obreros invisibles de la luz, Cristo mismo está siempre a mano esperando por su voluntad de ayuda si alguna vez puede parecer una emoción es incontrolable llevar. Cristo camina con sus hermanos y hermanas hijos, madres y padres hasta el día de hoy, porque no morimos, sino sólo transformamos, es lo que la lección fue hace muchas lunas e incluso en este tiempo. Universalmente se sabe en muchas galaxias que el cuerpo es un vehículo para albergar conciencia, que es lo mismo que decir vida de la casa. Estás vivo así que la pregunta es qué aspecto de la vida voy a hacer, la elección es tuya. Mire adentro y sepa que el amor que está ahí, después apenas deje que brille. En la encarnación del amor los reinos superiores se vuelven a la vista y el sendero es recto y estrecho porque tu dirección está fija cuando se trata de que se haga tu voluntad, porque tu voluntad coincide con el amor, así armoniza con la vida y en esto creamos bien. Así como los hombres que comparten los mismos valores vibrarán a vibraciones similares, así es probable que tengan pensamientos similares, así también es el Cristo nacido en los valores de un ser en Cristo comparten pensamientos de su propio grado. Un Cristo nacido es como una flor que florece en más de aquello de lo que van a ser, un paso adelante en nuestro camino como almas que se reconectan a la fuente de vida que es el amor en sus muchas dimensiones. Y qué mejor manera de entender es ver a la experiencia y en experiencia de saber y conocer las puertas de la libertad es una puerta abierta. Libertad de autoculpa y rabietas emocionales que causan el caos en su estela. Con amor siendo el gobernador que gobierna tu vida todas las puertas están abiertas, es para que sepas tus llaves. Recuerda a mi familia de luz y siéntete libre así que traemos este nuevo mundo de verdadero paraíso en este planeta aquí tierra. Los dedos de Daine Francis.